¿Sabéis si el cerebro se puede regenerar? Porque otros órganos tienen una cierta capacidad regenerativa. ¿Y el cerebro? Durante muchísimos años hemos pensado que no, que no se podían generar nuevas neuronas en el cerebro adulto y por tanto en un proceso neurodegenerativo simplemente perdemos neuronas que van a causar las graves enfermedades neurodegenerativas. Pero estudios más recientes sugieren que sí que puede haber formas de alguna manera conseguir regenerar el cerebro. Y de eso y de muchas más cosas hablaremos en octubre en Exposciencia.